Vamos a saludar a Leandro Di Persia, que es el director de la carrera de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional del Litoral. Muchos escuchamos hablar acerca de Inteligencia Artificial y hasta adoptamos esos términos en la vida cotidiana. Bueno, le vamos a preguntar a Leandro de qué se trata esta carrera. Leandro, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Un buen día para toda su audiencia también y muchas gracias por el espacio. Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco de qué es la Inteligencia Artificial, ¿no? Exacto. Tenemos una serie de comportamientos humanos que normalmente nosotros asociamos a la Inteligencia. Por ejemplo, nosotros podemos interactuar con nuestro entorno, recibir información, procesarla, usarla para tomar decisiones, aprender de nuestros errores. Y bueno, todos estos comportamientos, como decía, los asociamos a la Inteligencia que tenemos. Entonces, la Inteligencia Artificial es una disciplina que intenta, de alguna manera, construir software o dispositivos que imiten estas características humanas que están asociadas a la Inteligencia. Entonces, podemos tratar de hacer programas que aprendan de los datos, que aprendan de la información que reciben, sin necesidad de que yo les programe la receta para hacer las cosas, que aprendan solos. De eso, de alguna manera, se trata la Inteligencia Artificial. Automatizar, de alguna manera, algunas cuestiones. Y, por ejemplo, si lo bajamos a la vida real, hoy que estamos familiarizados con la tecnología, con las redes sociales, por ejemplo, ¿qué ejemplo hay de Inteligencia Artificial? Bueno, en la vida diaria de todos, por ejemplo, el dispositivo que todos tienen es el celular y está lleno de Inteligencia Artificial. Desde el predictivo que te va tratando de adivinar qué palabras vas a poner en los mensajes, eso tiene Inteligencia Artificial. pasando por la cámara, que combina la información de cuatro cámaras usando un algoritmo de Inteligencia Artificial, o que te va a sacar una foto y encuentra a alguien sonriendo, y eso también es un algoritmo de Inteligencia Artificial. Pero bueno, también en otro tipo de aplicaciones que no son tan de la vida diaria, sino, por ejemplo, aplicaciones médicas donde se puede usar para, por ejemplo, en el caso de radiografía de tórax, en vez de darle la radiografía cruda al médico, por ejemplo, segmentarle los órganos y mostrarle cosas que haya extrañas en esa radiografía, cosas que él ya tenga una ayuda inicial para detectar qué es lo importante que tiene que generar. Claro. Estamos hablando de un abanico casi infinito de posibilidades como para poder utilizarla. Hay aplicaciones en todas las áreas que se te puedan ocurrir, desde economía hasta medicina, pasando por el agro, y bueno, lo que a vos se te ocurra puede tener Inteligencia Artificial detrás. Porque básicamente, como decía, se trata de tratar de lograr que un software haga algunas tareas que nosotros hacemos muy bien, por lo menos las logre hacer al mismo nivel que las hacemos nosotros. Ese es el objetivo, digamos. Claro. Estamos hablando de una carrera que se abre aquí en Santa Fe. Y a nivel país, ¿cómo está esta carrera en cuanto a lo que es la Ingeniería de Inteligencia Artificial? Bueno, va a ser la segunda carrera en el país de Ingeniería de Inteligencia Artificial. Hay una en Buenos Aires, en una universidad privada. Pero bueno, esta es la primera universidad estatal en tener la carrera, la oferta. Y bueno, vamos a empezar el año que viene. La inscripción ya está abierta hasta el 12 de diciembre. Así que bueno, estamos muy contentos y tratando de dejar todo listo para tener un gran arranque. Estamos hablando de una carrera de Ingeniería. ¿De cuántos años? Son cinco años. Esta carrera es muy interesante porque tiene una particularidad que te voy a contar. Que es que tiene un ciclo básico de tres años. Que bueno, en general es bastante similar al de cualquier otra ingeniería. Si bien hay algunas materias específicas, como una introducción a la Inteligencia Artificial, o una introducción a los sistemas ciberfísicos que arrancan ya desde el primer año. Pero bueno, el ciclo básico de tres años. Y cuando completás eso, hay un ciclo superior de dos años más, donde el alumno puede elegir un trayecto específico de especialización. Entonces, dado un conjunto de materias que ofrecemos, si elige cierto conjunto de ellas, se especializa en automatización y robótica. Si elige otro conjunto, se especializa en procesamiento de señales e imágenes. Y si elige otro conjunto, se puede especializar en aprendizaje automático. Y incluso tiene la flexibilidad de que si ninguno de estos trayectos le convence, él quiere elegir su propio menú de materias para darle su orientación particular, también puede hacerlo proponiendo su trayecto específico. ¿Será presencial o existe la posibilidad de hacerla virtual? No, es presencial. Es presencial. Y cuando hablaba de la inscripción, ¿está abierta? ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse y cómo puede hacer el que está interesado o interesada? Hasta el 12 de diciembre está abierta la inscripción. Y bueno, tendrían que entrar en la página web de la universidad, o ir a la universidad, obviamente, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Y ahí le van a dar bien toda la información de los trámites que necesita hacer, los papeles que tiene que presentar y demás. Perfecto. Bueno, la verdad que es una buena noticia para Santa Fe, entonces. Así que vamos a seguir de cerca lo que es esta nueva carrera. Leandro.